Pastor evangélico en Texas promueve los 10 mandamientos y el sábado. Pastor evangélico en Texas promueve los 10 mandamientos y el sábado. Pastor evangélico en Texas promueve los 10 mandamientos y el sábado. Yo sufrí bastante, batallé bastante con familiares que tenían odio, envidia, celos, contiendas, pleitos, toda clase de cosas que tenía en mis familiares, amigos y amistades. Pero gracias a Dios que ya todo eso está cambiando y Dios está renovando y transformando, hermanos, comenzando conmigo y mi familia. Y espero que pueda ser de gran bendición para usted y su familia igualmente, hermanos, porque en realidad esto es lo que Dios quiere. ¿Cuántos de los pastores no les gustaría tener esta oportunidad de ser uno de los primeros en Estados Unidos, o sea, los primeros en Houston, Texas, de guardar la santa ley de amor de Dios? Dios, este, espero, verdad, que usted pueda ser uno de los primeros pastores que diga, hermano, yo quiero guardar, yo lo voy a probar porque tengo mucha necesidad. Por favor, llámenos, háganos saber qué es lo que va a hacer, hermanos, porque Dios requiere, verdad, que usted también haga un pacto y le prometa, verdad, de ese día que usted decida aguardar los mandamientos para que él se pueda manifestar en su vida. Y también para que usted pueda enseñarle a sus familiares, amigos y amistades y pastores a sus miembros de su iglesia, verdad, ellos también necesitan la bendición. Entonces, si usted siente el deseo de guardar los diez mandamientos, por favor, llámenos. Aquí en Houston, Texas, hermanos, Dios nos ha mandado a por este lugar para compartir un tópico muy importante, verdad, que se toca de guardar el sábado. Guardar los diez mandamientos, pero específicamente el sábado, porque ya estamos guardando los nueve mandamientos. La mayoría de los pastores, verdad, no roban, no mienten, no hacen esto, no hacen lo otro, verdad, lo que no deben de hacer, no matan, verdad, etc. En fin, gracias a Dios, verdad, si no, este mundo estuviera en gran peligro. Pero por el momento, verdad, el tópico más importante es guardando el sábado. Entonces, este, al darme cuenta, verdad, hace unos, en 2009, en Kingsville, Texas, pasando por una iglesia que se llamaba Shalom, verdad, este, el Espíritu Santo me dijo, párate aquí, mi hijo. Tú quieres saber la verdad, aquí está lo que has estado buscando por muchos años. Al momento que yo acepté, hermanos, las bendiciones comenzaron a venir. Pero por el momento, quiero nomás darles una idea, que accidentalmente me di cuenta, cuando me di cuenta, pensé que el hermano estaba loco, pero me di cuenta que el que estaba loco era yo, de no aceptar los diez mandamientos. Y en ese día, los acepté, hermanos, inmediatamente. No anduve que, ah, pues voy a pensarlo, o voy a orar, o, no, no, lo voy a hacer primero, y luego voy a orar, y luego llenar, y luego, si dice que Dios no, entonces no los guardo. Hermano, desde el momento que lo he guardado, han venido bendición, tras bendición, tras bendición. Y en los segmentos, ¿verdad?, les voy a estar dando unos videos, ¿verdad?, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Por el momento, le quiero dar gracias a Dios al doctor José Rodríguez, ¿verdad?, de allá de la iglesia Shalom en Kingsville, Texas, ¿verdad?, porque él me enseñó todo esto, y él ya tenía muchos años de guardar los mandamientos. Los adventistas tienen muchos años de guardarlos. Hay 13 millones de judíos que están guardando los diez mandamientos. Hay 7 millones de adventistas, hay 5 millones de sabadistas que están guardando los mandamientos. Él quiere que Houston, Texas, también guarden, y San Antonio, y todos los Estados Unidos también guarden los diez mandamientos. Entonces, les vamos a enseñar por qué, en dónde y cuándo, etc., en fin. Entonces, por el momento, hermanos, el primer tópico que queremos tocar, como les dije rápidamente, es el cuarto mandamiento. Si te gustó el video, comparte y sígenos en nuestras redes sociales. Allí hallarás muchos testimonios similares, donde verás que cada vez más personas están aceptando la verdad y se están uniendo a la iglesia remanente de Dios. Somos Armagedón Ministri, que Dios te bendiga donde quiera que estés.